hola gente linda cómo están en el día de hoy vamos a estar jugando a monash y vamos a estar hablando un poquito sobre mi canal ahora estoy muy contento y quiero agradecerle a todo el mundo llegamos los 300 suscriptores que se pone contento ahora tengo que ir por los 400 que va a costar mucho pero bueno a no aflojarle bueno al juego lo puse mudo para ir hablando un poquito y bueno mientras disfrutar un juego y se lo relato un poco y les quiero contar lo que se viene al canal y lo que tengo en cuenta como ustedes saben yo ahora estoy subiendo noticias en el último momento me te subí el tamaño de la play 5 estoy subiendo algunas novedades de one piece de la serie estoy subiendo todo porque bueno como le cuento yo soy muy imperativo me gusta jugar a ver miro serie hago todo un poco entonces yo como soy yo quiero transmitirlo al canal por eso yo quiero subir de todo y todos los videojuegos que juegue por ejemplo yo disfruto todo juego para mí un juego es feo yo lo disfruto igual sea el amonash sea resident evil sea el fortnite yo disfruto todos los juegos por igual así que bueno como ustedes saben yo en mi canal estoy subiendo la guía de resident evil 2 resident evil 3 remake tv witting y gta san andrea ya terminé lo que es a ver para que apretaron acá dice porque apretaron ya sé quién es quien fue quien te jaja quien te no 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 voy a borrar esto porque tiene quien crack ah no te voy a escribir crack que tiene de malo quien papá el morado el morado el morado te voy a dejar un por qué bueno a ver hola vamos a botar el amarillo por algo apretó loco este vamos a apretar el amarillo no hay morado porque ya se fue a para papa no serás vos yellow a ver qué dice nuestro loco bueno como les decía yo el viernes 13 fue la primer saga de videojuegos que terminé lo desafío y ahora bueno yo estoy subiendo los capítulos de los cuatro juegos con el nombre hasta poder terminarlo a veces me está costando subirlo por el tema de bueno empezar a trabajar tiene menos tiempo así que por eso me está costando subirlo pero lo voy a subir a los juegos ya lo digamos ya lo estoy grabado lo único que tengo que grabar es la voz así que dentro de poco lo van a tener después también intento intento subir otro juego por ejemplo a monar el forma y eso es algo que sale el día de mañana también me gustaría hacer el twitch donde ese facebook gaming pero bueno ya como ustedes saben en internet no me ayuda a mí entonces le pongo la mejor de la forma que yo puedo entregarles vídeos con los recursos que tengo a mi disposición bueno ese no era así que me la mandé bueno bueno a mí me gustaría que en los comentarios me dije que videojuego le gustaría que yo juega a futuro o que le gustaría que tenga en el canal como saben también estoy haciendo top 10 hace poquito le hice el top 10 los goles de messi me gustaría hacer de otros jugadores ustedes déjenme en la bandeja los comentarios que el jugador le gustaría que haga a los 10 mejores goles también de otros temas top 10 de otros 10 temas lo que a ustedes le parezca a ver para ah ya la ganamos muy fácil a ver vamos vamos a poner de vuelta play ahí a ver que dicen estos locos ahí vamos a poner el verde claro bueno vamos a esperar que entre más gente que zafa se metió la cantarilla bueno que arranque ya chui a mancarlo pa robleis abandonó la partida empezando de 5 4 3 2 1 GOGOGOGOGO suyo las pelotas están saliendo todos todo abandona la partida para que mierda entra digo yo hasta que lo parió bueno A ver, vamos a hacer unas tareas Vamos por acá, vamos por acá Vamos por acá Ah, dejate joder No se puede ni jugar, loco Vamos a buscar otra partida Antonio Dale, dale Bueno, también voy a dejar en mis videos Siempre estoy dejando saludos Intento dejar 5 o 6 saludos Para no ser tan largo Así que dejen sus comentarios Lo que ustedes quieran Algo lindo, algo feo A una opinión, a una crítica Yo los subo y les voy a mandar saludos Y voy a estar nombrando El canal de su canal Obvio Así que Si les interesa, agregue saluditos Díganme Déjenme en los comentarios Yo voy a tener en cuenta Todos los comentarios que me dejan Oh, de vuelta tripulante Loco Quiero que sepas que Nunca, pero nunca Me toca impostor Me habrá tocado De las 20 veces que jugué Me habrá tocado una sola vez Así que A ver Sigamos acá Ponemos acá Ponemos acá Verde Ahí Tarea completada Tarea completada Pumpan Bueno, a ver si Encontramos algo acá Vamos a ver la misión Subo acá Epa Fue Alex Fue Alex Estaba ahí Vamos a poner Fue el rojo Che Rápido y frío Es el rojo Papá Lo vi enseguida Bueno, un voto rojo No se puede jugar No se puede jugar así No se puede jugar Todo sale, loco Y nada No tiene gracia este juego A ver Vamos a jugar la última vez Vamos a ver A ver qué dicen esto Que sean 10 10, papá Para qué sigue Pues sale, loco Buenas Como ustedes están viendo No puedo jugar Fue un ratito y sale, loco Bueno, a ver Empecemos Por fin Por fin me tocó impostor Así que empecemos Arranquemos Vamos a grabar Vamos a hacer alguna tarea A ver si puedo matar este A este loco Vení para acá Vení, vení, vení Oh, ahí vino Ahí vino mi compañero Que es también impostor Vamos a hacer algunas tareas Así para que no sospeche Vamos a hacer algunas tareas Pum, papá 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 Oh, están todos juntos Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Por acá Por allá Vení, vení Vení Vení, vení Vení Seguime Oh, hay otro ahí Seguime, seguime Vení, vení Vení, vení Vení, vení Bueno Mi compañero mató a uno Hay que poner Apá Mató a dos Bueno ¿Dónde? Vamos a hacernos los boludos ¿Dónde? Ahí Encontramos Ahí abandonó ¿Dónde? En seguridad Pone A ver Yo vi Yo vi Vamos a poner que yo vi A No, vamos a ver ¿Algún sospechoso? Ah, está culpando a rojo Así que Me va a gustar a Me va a gustar a Andy A ver A ver qué onda A ver qué votan Oh, re larga Hizo la votación Tengo Re larga La hizo Mínenle al celeste También Están dudando Che A ver 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 Dios Impostor El restante Bueno A ver Veremos A ver Si podemos matar a uno Venga para acá Venga para acá Me quedo con un ratito A ver Vamos Vamos Hay que buscar uno Loco Oh Mi amigo mata enseguida Mató a Andy Bueno Bueno A ver Que ven Ahora Es el blanco ¿Dónde? ¿Lo viste? Es el Nicky Lo mató en mi cara Se la remantó El blanco Yo vi A Nick Salir De Pongo de la cantanilla De las De las tapas A ver Que dicen Que dicen No 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 Porque Es como que voy a quedar Como que Me estoy culpando al rojo Vamos a poner A ver Ah Pero ya votaron No No sé Porque No Si no Si no quedaría Como que estoy Defendiendo al blanco Votaron a mi compañero Bueno A ver Que hago yo Ahora A ver Que hago yo Bueno Veamos Bueno Kata Nick Kata Nick Mane Nick Mane 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 Pogito Baga Chao Chao Nick Que la fuerza Te acompaña No No voy a Entraladar Por las tapas Porque Ya veo Que me Que me ven Vamos a seguir Por acá Por el caminito Este A ver Si puedo Matar a otro A ver Este Chao Ahí hay otro No Pero Voy a apretar El botón Como para Desimular Un poco Voy a apretar El botón Voy a poner En Vi A Aarón Matar Al rojo Que Puso Me parece Que me la mandé Porque no seguí matando Me parece que ganaba Falso Pone No Me parece que me la mandé No Tenía que haber seguido matando Si Sería No hubiese Apretado No Me la mandé Para saber si confían Es Aarón Maten Si Quieren Y Después Me ha matado Me la mandé Pero bueno Bueno gente Eso fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Y bueno Gracias por Por acompañarme Chau chis Chau chau